En el Hospital 212 sabemos que el expediente técnico está atrampado solamente por la información de que se consiga los votaderos acá en la provincia de Chota, como estaba estipulado que se lleve a Cajamarca, ¿no? Entonces el postor está esperando eso, solamente falta la decisión del alcalde de que sus votógrafos vayan y levanten y ellos tienen que regir un documento a la proregión para que de una vez se dé a... porque no hay mucha dimora, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente son números de que baje, como decir, y que se vayan los votaderos acá en la provincia de Chota. Y eso solamente estamos esperando, todo depende, como decir, del alcalde, que sus funcionarios lo hagan lo más pronto posible y ahí estaremos también contando con el expediente técnico. Bueno, ya es un mes, ¿por qué? Porque vino la fiesta, todo eso, pero sabemos entenderlo y lo haga en estos días lo más pronto posible para que se dé allá de una vez el cumplimiento y se exige al postor de lo que está haciendo la empresa del expediente técnico y también se dé realidad ya porque estamos esperando los chotanos de que ese expediente técnico, una vez que esté, tenemos que ir a Lima a gestionar ese presupuesto. Solamente levantamiento nada más fotográfico. Eso nada más falta. Que los profesionales no tienen tiempo por acá, eso es lo que nos ha dicho el alcalde, ¿no? Entonces esperemos que estos días se dé cumplimiento, como le digo, como autoridad ponga como decir de su parte y que sea un beneficio para todo chotano. Eso es lo que falta, ¿por qué? Porque el presupuesto, lo que estaba para los votaderos, era de 42 millones, entonces 42 millones para que baje tienen que ser los votaderos acá en Chota y tiene que estar, como decir, levantado a través de sus profesionales de la municipalidad y también el alcalde tiene que elevar el documento para que el postor de una vez haga esas observaciones al expediente y de una vez se dé concluido. ¿Para cuándo ha ofrecido el alcalde? Bueno, en la forma en la que hemos tenido, dijo que para esta semana lo soluciona. Esperemos que se dé cumplimiento conforme a lo que él ha dicho. Bueno, con el postor cuando conversamos allá, más o menos, dice que es una semana, no es mucho, como decir, porque solamente son números. Claro, puede ser este mes, pero de todas maneras esperemos solamente del alcalde que dé, como decir, el documento, eleve, como decir, a la proregión y la proregión al postor quien está haciéndolo el expediente técnico.